Buenas tardes En esta ocasión vamos a grabar el tutorial corregido de la canción El Drip de Nathanael Kahn ya lo había grabado una vez no conocía yo esas canciones cuando me pidieron el tutorial ese entonces lo saqué más o menos pero no estaba bien la segunda parte si pero el inicio no entonces ya ahorita lo voy a grabar corregido para que vean como es ya lo saqué bien este ya lo estuve escuchando más y ahora si ya lo saqué bien fíjense vamos a poner primero este el dedo 1 aquí en 31 o sea la tercera en el primer traste y el dedo 2 perdón el dedo 3 en 43 esta es la pisada con la que empieza entonces vamos a deslizar de aquí hasta hasta llegar hasta el traste 8 con el dedo 1 y hasta el traste 10 con el dedo 3 si entonces hace ese es como inicia y luego volvemos a hacer esta misma pisada abierta pero vamos a subir dos trastes si y luego vamos a hacer cerrado aquí cuando sea cerrado vamos a hacer con dedo este 1 y 2 y otra vez acá abierto si ahí vamos a hacer a tocar las dos cuerdas así inicia la primera parte pero la segunda vuelta vamos a hacer esto voy a tocar cuarta tercera y luego de regreso toco tercera si y hago las mismas pisadas si entonces la primera vuelta es este continuo o sea todo hacia abajo nada más el primero sencillo 1 2 2 2 y luego otra vez el deslizado desde acá y luego y luego otra vez volvemos a la segunda pisada que es en el traste 8 y 10 y hacemos aquí vamos a hacer traste 10 y 11 si es abierto y luego me regreso al abierto al 8 y 10 y luego me voy hasta el traste 12 12 y 13 y eso va a ser dos veces va a ser si esa sería la primera parte la voy a tocar otra vez fíjense deslizamos y luego y luego aquí y otra vez y luego nos vamos acá al traste al traste 11 y al traste 13 de la primera y al traste 13 de la segunda y hacemos lo mismo si aquí y luego nos subimos dos tres veces hacia arriba o sea quedamos en el 9 y en el 11 si y luego cerramos vamos a caer en el 8 y en el 9 y vamos a hacer y luego vamos a caer hasta el 4 y al 6 si y otra vez aquí si lo podemos hacer todo con el dedo 1 y con el dedo 2 porque esta posición está más cómoda dos veces y luego aquí vamos a hacer está en la es en la pisada donde empezamos y luego vamos a caer en el traste 13 y 14 dos veces y luego otra vez si dos veces y luego el mismo punteado perdón cerrado y luego abierto doble sencillo sencillo si si entonces todo sería así y 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 pidan ahí la canción que quieran que saque muchas gracias y nos vemos y